Apenas tiene 22 años, consiguió hoy su primera victoria como profesional, pero corrió como todo un veterano. Con demasiada inteligencia consiguió este triunfo hoy en la segunda etapa del Saudi Tour 2022, Santiago Buitrago. En un recorrido que antes del muro final se presentaba pues bastante sencillo, sin ningún tipo de dificultad. Centrando todo el atractivo para esos 1.600 metros finales que contaban con esas rampas promedio del 7.7% y una máxima mejor del 13%. Yendo arrancaba entonces una etapa que otra vez, al igual que ayer, durante todo un rato no tuvo transmisión televisiva. Después al final ya pudimos obtener las imágenes de los últimos 30 kilómetros. Se conformó una fuga de tres corredores, muy sencilla de controlar, donde pues eran equipos más que todo interesados ahí en mostrar el patrocinio. En expresar esa combatividad que siempre corresponde a estos equipos de segundo nivel. Eran Loto y Quickstep los que se encargaban de ejercer ese control ahí. Quickstep hoy estaba confiando bastante en Andrea Bayoli, quien se recuperó bien de la fuerte caída que había sufrido ayer. Y con la fuga pues realmente no pasaría mayor cosa. Poco a poco los irían atrapando y ya a poco más de 12 kilómetros se acabaría totalmente esa aventura. Y se pasaría ya el juego de los hombres que intentarían buscar el triunfo de etapa. E incluso por ahí el sudafricano Julius del equipo del Kuwait hacía su propio intento. Aprovechando un momento de pasividad que hubo en el pelotón después de atrapar a los fugados. Y ahí ustedes fíjense cómo se iban aproximando a esa rampa, ¿no? Que se veía bastante exigente. Era donde iniciaba el muro que tenía pues ahí una que otra zona irregular. Pero que en sí era muy constante con ese 8% de promedio. Y que obviamente iba a marcar una diferencia. Por ejemplo ya se quedaba Martín Lasz que había sido segundo en la etapa de ayer. Y empezaba un lote compacto todavía con un tamaño considerable. Y fíjense ahí cómo empieza a avanzar Wittrago que estaba bastante atrás cuando iniciaron el ascenso. Y fíjense que va avanzando con una facilidad. Y parece que no le cuesta nada llegar a esas primeras posiciones. Va manejándolo con inteligencia el corredor bogotano. Y ahí mientras se van quedando ya otros muchos más corredores que no tienen la suficiencia para estar ahí a ese nivel. Y después arranca Wittrago en primera instancia. Responde Daniel Oz del equipo del Total Energies. Y sus compañeros ahí se quedan mirando para atrás. Frenan un poco el ritmo. Porque obviamente no se quieren intrometer en esa acción que va a realizar su compañero. Fred Wright se frena totalmente. Pese a que tenga alguna opción ahí de hacer algo. Lo mismo Caleb Iwan. Que obviamente como no puede ir a cambios de ritmo acá. Decide aguardar un poco más y esperar a llegar a los últimos metros. Para aprovechar esa punta de velocidad que lo hace sobresalir. Y de hecho Wittrago se coloca a rueda de Daniel Oz. Pareciendo desentenderse por completo de esa dinámica de los releos. Mientras pues van ahí haciendo la persecución los hombres del loto. Parece que no está del todo confiado de ese movimiento. O puede ser un síntoma de que a lo mejor tampoco tenga las mejores piernas. Pero ya después más adelante se iba a ratificar que era todo lo contrario. Y ahí Andrea Bayoli empieza a entrar en una situación un poco incómoda. Ya que ve que los lotos no pueden cerrar ese hueco. Que Jasper Debois no tiene la suficiente fuerza para alcanzar al dúo de cabeza. Y al final opta por avanzar posiciones. Y después realizar ese cambio de ritmo. Para poder conectar por propia cuenta. Tanto con Oz como con Wittrago. Y lo va a lograr con bastante facilidad. Porque el entendimiento del dúo de cabeza no era tampoco el mejor. Oz también iba con cierta pasividad. Aguardando un poco. Y una vez llega Bayoli. Él decide seguir de largo. Al ver ese desentendimiento que hay con ellos. Pero inmediatamente Wittrago entiende que ese es el movimiento bueno. Responde ahí. Y ya en cambio Daniel Oz está un poco más quemado. No tiene la suficiente fuerza para unirse. A ese cambio de ritmo que ahora propone su compatriota. Y ya son ellos dos los que se van a marchar. Y van a ir abriendo mucho más hueco. Porque evidentemente los del loto tampoco tienen como llegar hasta ahí. Entonces ahí ya es una cuestión de una definición en un sprint entre dos corredores totalmente diferentes. Bayoli. Un hombre mucho más de media montaña. Con mayor explosividad. Una mejor punta de velocidad. Y Wittrago que es más escalador puro. Que por lo general se puede defender bien en este tipo de rampas. Pero que no tiene como esa fogosidad para poder rematar frente a un hombre rápido. Entonces ahí empieza a jugar mucho el tema de la cuestión mental. De cómo se debe manejar uno cuando es consciente de que no es el más rápido. Cuando va a definir una etapa. Entonces ahí la estrategia por la que opta Wittrago es dejarle toda la responsabilidad a Bayoli. Haciéndole sentir esa presión por obviamente ser el mejor en ese tipo de final. Mientras él decide esperar por el momento perfecto para intentar anticiparse al embalaje. De hecho vean ustedes ahí como Bayoli le pedía el relevo. A Wittrago se negaba totalmente. En ningún momento se despegaba de su rueda. Pero tampoco le pasaba por delante. Y ahí cuando empiezan los dos a ir atrás. Ven que se les acerca el grupo. Y ya cuando se empieza ahí mucho más a maximizar esa presión. Lo que va a hacer Wittrago es aprovechar ese momento de concentración de Bayoli. Para arrancarle por esa franja derecha. Sorprenderle un poco si se quiere. Pero por más de que incluso la reacción de Bayoli sea milimétricamente tarde. Igual no va a tener la fuerza suficiente para derrotarlo. Y Wittrago al final más que todo por esa fuerza. Pero en especial por esa inteligencia. Por esa sangre fría. Se acaba imponiendo con mucha contundencia. Lo sienta totalmente a Bayoli. Y ahí ya entiende perfectamente que el triunfo es suyo. Y así de esa manera concreta. Un brillante primer triunfo como profesional. Igual al final tampoco llegaba tan lejos. Apenas a 7 segundos. Defendiéndose francamente bien para el tipo de rampa al que se enfrentaba. Y quedando en una posición ideal para recuperar mañana ese liderato. Pero de momento. Por hoy el protagonista sin duda alguna es este joven colombiano de 22 años. Nacido en Bogotá. Que demuestra mucho sobre todo lo que me gusta tanto. De que se lleven estos buenos procesos con los jóvenes. Que no se les exija al primer año ya estar ganando en el World Tour. Arrasando. Sino que puedan también hacerlo con cierta calma. Que vayan creciendo poco a poco de manera progresiva. Él ya el año pasado había demostrado cosas importantes en Burgos. Y pues se nota que en este 2022 va camino a la consolidación. Y a seguir creciendo como ciclista. Entonces así las cosas. Triunfo de etapa para Wittrago. En el top tema ahí estuvieron Rui Costa. Single que lo habíamos mencionado ayer. Y en la clasificación general. El colombiano se posiciona como líder con 7 segundos de ventaja sobre Iwan. Que mañana ganando la etapa le arrebataría ese liderato. Aunque pues después habrán otros días para que Wittrago también pueda dar la lucha. Lo que tenemos para mañana. El menú 181 kilómetros. Totalmente llano. Sin ningún tipo de dificultad. No es como la primera etapa que va a tener algún paso por este rato. Sino que va a ser un diseño afable para los sprinters. Donde claramente Caleb Iwan va a partir como ese máximo favorito. Por lo que ha demostrado en estos dos días. Aunque veremos a ver si también el desgaste de hoy le va a pesar. Porque hoy por ejemplo ese esfuerzo no lo hicieron ni Fernando Gaviria. Ni Dylan Grunowegen. Ni Martin Lass. Así que será algo al pendiente. Pero lo normal en condiciones es que sea él quien se pueda imponer en esta etapa. Así que nos vemos mañana. Resumen de el tercer día en este Lanterrush en español. ¡Gracias!